Miñapa, en el Consejo de Bogotá denunciaron hoy dos millonarios contratos adjudicados en la alcaldía de Claudia López a amigos y aportantes de su campaña. Se trata de un contrato con Guillermo Cuellar, asesor de comunicaciones del distrito, y otro con Ana María Ruiz, gerente de Canal Capital. Cuellar y Ruiz fueron socios en Brújula, la agencia de comunicaciones que manejó la campaña de Claudia López, y cada uno hizo aportes millonarios a la campaña a la alcaldía, como consta en este documento. Pero la denuncia va más allá. En el Consejo advirtieron que en el Canal Capital modificaron el manual de funciones para que Ana María pudiera asumir la gerencia. Sencillamente se modifica por una resolución, porque la profesión de ella, tuvieron que incluirle bellas artes para que la profesión que ella tiene pudiera ingresar como funcionaria del distrito a través de ese cargo. Desde el Consejo pidieron a los organismos de control poner la lupa en los contratos y en las presuntas irregularidades denunciadas. Todo el mundo espera la respuesta y explicación de la alcaldesa. Hasta mañana. Que descanse.